Una grieta de 13 centímetros de ancho divide la pared de la sala de su casa, la cual desde hace un año comenzó a hundirse, comentó Lorenzo Vargas Romero, quien colocó pedazos de unicel para mitigar el daño. Su hogar desde hace 42 años se ubica entre las calles Lira y Vía Láctea del fraccionamiento Rodolfo Sánchez Taboada, primera sección. El lugar donde se estableció fue comprado al gobierno del estado. Primero se empezó a grietar el emplaste de una de las paredes, lo retiró y se dio cuenta que la afectación provenía desde los bloques. Además su casa se comenzó a hundir y el piso ahora tiene una inclinación. Hace seis meses se instaló una nueva loseta en su piso porque la anterior comenzó a romperse. Él creía que se debía al desgaste, sin embargo nuevamente comenzó a hacerse una grieta que recorre el piso hasta la pared. Protección Civiles ha dicho que lo más probable es que haya una fuga de agua, mientras la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana dice que es una falla geológica. Para Frontera.info con información de Esther Hernández e imágenes de Jorge Valencia. ¿Qué pasa con Almerca o algo? No.